No mantuvo la misma actitud contundente y al final tuvo que reengancharse en el tramo final con el partido empatado a dos. Pero insisto, la primera parte abriendo muy bien por los costados, con Isaac Cuenca por la izquierda, con Alexis por la derecha. Mejor Isaac que Alexis. Isaac participó en las jugadas de los dos primeros goles. Aquí Messi le decía, sin embargo, que tenía que levantar la cabeza. Y es normal que nos echen bronca a veces. Bueno, que nos corrijan más que nada. Sí, bronca tampoco. Y para nosotros, pues nada, nos ayuda a seguir mejorando para levantar la cabeza y poder ver esos pases que quizá aún no vemos. Mi nombre es Lionel Messi y esta es mi historia. Nuestros jugadores son maravillosos.